Más hoy sé que a tus padres no les soy de agrado Más hoy sé que nunca por estar a tu lado Tú sabes bien que el amor que no siempre te ha dado No se acabará porque yo siempre te estaré amando Y sé que solo vivo enamorado de ti Y sé que soy un loco y un enamorado Pobre diablo, desdichado Yo solo vivo enamorado de ti Y sé que soy un loco y un enamorado de ti Y sé que soy un loco y un enamorado Pobre diablo, desdichado Que solo vivo enamorado de ti Y sé que soy un loco y un enamorado Pobre diablo y desdichado Que solo vivo enamorado de ti Y sé que soy un loco y un enamorado de ti Ya acabo Dibéium No loco y un enamorado de ti Por el diablo he luchado Yo solo vivo enamorado de ti Yo solo vivo enamorado de ti Yo solo vivo enamorado de ti